La verdad que sí, ser bicampeón es algo muy lindo para esta selección, para este país. Queríamos darle otra alegría a la gente, pusimos muchísima garra pensando que ganando el título nosotros no íbamos a relajar, pero demostramos una vez más la clase de equipo que somos. Vos estabas decidido, yo me acuerdo después del Mundial, dos meses después dijiste bueno, ahora tenemos que ganar la próxima Copa América. Son la primera selección en Sudamérica que hicieron Copa América, Mundial Copa América, es decir, siguen escribiendo historia. Sí, obviamente, no olvidemos la finalísima, jugamos de vuelta la finalísima contra España, así que tenemos otra chance de ganar otro título. Les tocaron el orgullo en la semana cuando dijeron, bueno, ellos tienen experiencia, pero nosotros tenemos hambre. Vos ayer dijiste, no, nosotros también tenemos hambre. Creo que hoy quedó demostrado. Sí, quedó demostrado que tenemos todo, igual Colombia juega un partidazo, es algo muy lindo pero les lo dije que jugaron un partidazo bárbaro, así que no, el país tiene que estar orgulloso de su equipo. ¿Qué hablaste con Leo? Se lo vio mal. Debe ser difícil parar y dejar la cancha con la selección y más en una final. Sí, pensé que le había tirado Ligio, como se quedó en el piso, pero no, era al tobillo, lo tenía muy mal, pero bueno, entró Nico, entró la verdad muy bien, fideó a la derecha, hizo un desastre, así que queremos ganarlo por ello. La última. Cada vez que ganás algo, tu mentalidad te lleva a querer después algo más. ¿Qué sigue después de todo esto? No hay nada que siga después de todo esto. Ah, difícil, toca disfrutar, reflexionar, ir de vacaciones con esto, que hace 40 días que no los veo y después pensaré que van a ser. Gracias, Diego, felicitaciones. Gracias. ¿Cuenta un título más con la selección? Nada, da igual, ganar, perder, no importa, lo importa, el grupo está unido y queremos más. Hoy tuvieron que sobreponerse a lo que pasó antes del partido, a la salida de Leo, que además estaba mal en el banco. Sí, la verdad que sí, hice tres, hice tres, entraba en calor, la verdad, viste, bueno, hay que esperar siempre un poco más, pero bueno, hay que saber sufrir a veces. ¿Te diste el gusto de salir con tu hija a la cancha? Sí, esta es la que me perdí en la Copa América pasada, así que nada. ¿Puiste a hacer UPA? Sí, le pude a hacer UPA al final, así que nada, me dio una motivación extra. Gracias, Dibu, felicitaciones. Levantar cuatro copas en estas elecciones es algo de no creer, Colombia salió fuerte, ya lo sabíamos, se juegan a final de su vida, pero este equipo demuestra que juegue quien juegue, va a ganar. Fue una copa difícil, digo, los rivales les presentaron resistencia, pero la selección argentina siempre saca algo al final, un plus. Sí, ese es el equipo que tenemos, nunca nos damos por vencidos, es difícil meternos goles, tenemos una defensa muy sólida, todos corren, el medio corre muchísimo, los delanteros corren muchísimo, así que estamos orgullosos. Bueno, especial por Fideo, me imagino, ¿qué se dijeron? Contame. Obviamente no queremos que se vaya, pero bueno, qué mejor manera de que se vaya con otro título. Gracias.